Un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Son las 10 y 42 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo número 6715 de Superastroluna para hoy sábado 9 de julio. Nos acompañan los delegados de Ecológico, Secretaría Estrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo. O cien veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Muy atentos, tenemos el número ganador, es el 2068, signo Aries. Verificamos el resultado, 2068, signo Aries. 2068, signo Aries. Delegada, por favor, me confirma si este resultado es correcto. Correcto. Felicitamos a todos los ganadores y consulten los resultados en nuestra página web.